Bueno, en lo que ubicamos las imágenes del profesor, vamos a leer un poco su semblanza. Tenemos aquí a Eric Chivorilsky, que estudió fotografía y cinema en París, Francia. Fue reportero fotográfico para agencias de noticias en Alemania, Francia e Inglaterra, con reportajes realizados en África, América del Sur y Europa. Fue también expositor de un taller de fotografía fija en Londres, Inglaterra. También fue fotógrafo de publicidad y moda en Barcelona, Madrid, México, Nueva York y París. Asimismo, creó una propia galería de arte y expuso de manera individual y colectiva en varios países como España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Malasia, Rusia, Singapur. Ha publicado en México y en el extranjero. Su obra se encuentra en colecciones tanto privadas como colectivas en diferentes países y ha recibido varios premios, por mencionar algunos, es becario del Sistema de Creadores, seleccionado en el Programa de Arte del Banco Mundial para el Programa de Exhibiciones, Premio Banamex Mención Honorífica 2009, Premio de Fotografía Mirondela 2009, Francia. Y su ponencia se titula Recámara con Vista, me va a disculpar el nombre en francés. Y bueno, es una vista interior hacia nuestra vida, una puesta en escena de la realidad. Le damos la palabra. Bueno, lo que van a ver ahorita es un proyecto que todavía está en proceso, de hecho no es un proyecto terminado, pero bueno, se puede ver bastante el avance porque hace un año y medio que lo estoy trabajando. Se tradujo el título como Recámara con Vista, pero en realidad es un título en francés porque el contenido es más, pierde sentido en español, Chambre avec vue, porque cuando uno va al hotel pide la mejor vista, o sea, la vista sobre el mar, sobre la plaza, sobre la fuente, lo que sea. Y entonces aquí es un poco un juego de palabra porque la vista es hacia adentro, entonces ya no vemos nada afuera, pero vamos a ver todo adentro. Y es una vista hacia el interior de nuestra vida, una puesta en escena de la realidad. ¿Qué es la realidad hoy en día? ¿Qué es lo real? Los datos que tenemos hoy de lo real han cambiado. ¿Cómo definir una nueva realidad en la representación? El teatro, el cinema, la fotografía han borrado las fronteras entre lo documental y la ficción. Y como respuesta a un mundo cada vez más violento, la realidad ha invadido todos los espacios imaginarios y creativos. En la búsqueda artística de todo creador, hay decisiones que son de gran importancia. Por esta razón, me encuentro con un crítico investigador teatral, Rodolfo Obregón, que es el director del CITRU acá en México. A propósito de un método titulado Prácticas de lo real en escena, me permitió encontrar en este camino unas propuestas muy innovadoras y estimulantes que enriquecieron de inmediato mi trabajo fotográfico. Contemplando las primicias de este ejercicio, me nació una idea de trabajar una serie de retratos que vamos a ver, que subrayan esta propuesta. Podemos ir pasando. La figura humana es el tema central de mi trabajo fotográfico, incluyendo la ausencia de esta figura en espacios naturales o no, acechando sus huellas, tal vez como un testimonio de su ausencia presencia. Mi búsqueda de la puesta en escena de la realidad se define aquí como el relato visual de lo sucedido en la vida de una persona. Claro que aquí siempre la recámara, ¿no? También es la búsqueda de un santo grial de la felicidad, donde estaría codificado tal sentimiento en la visión plástica del mundo contemporáneo. El desarrollo de esta serie toma la forma de unas fotografías sobre la vida íntima de nuestros contemporáneos en su casa. Precisamente realizó la fotografía de la persona en su recámara, siendo el lugar más personal en el hábitat, en donde la gente se anida en su comodidad, a veces frente a la soledad, pero sobre todo en un inevitable viaje introspectivo. La alcoba es un espacio acogedor donde nadie está invitado, es un lugar aparte, sagrado. La historia de la persona se define entonces bajo esta mirada que captura la realidad en su expresión más cotidiana y más ordinaria. Esta intimidad expuesta me permite desarrollar esta puesta en escena de lo cotidiano. ¿Dónde está ubicado uno y dónde está el sueño de uno? ¿Qué extrañeza puede revelar la realidad en un espacio tan íntimo como es la recámara? Tal como pueden ver, de hecho. La cama donde justamente uno pierde el conocimiento para adentrarse en lo onírico, o pierde el sentido de su papel en la sociedad, o el sentido mismo de su propia realidad. Este chavo es un diseñador de moda, de vestido de quinceañeras, de hecho. Por eso tenemos acá su... La sucesión de varias imágenes, teniendo por hilo conductor el cuarto, delata la presencia extraña de algo ausente, la misma historia de la persona. La persona a quien retrato se vuelve una figura espejo de nuestro propio universo. La realidad y la ficción tienen el mismo camino. Interpretar en gran parte los aspectos sociológicos de los habitantes de la sociedad. La ficción se define por la presencia surrealista de la persona en su lugar más íntimo, por haber aceptado el reto de enseñarse, creando así una representación teatral de su existencia. A partir de una situación concreta, me di a la tarea de crear un universo donde la realidad y la ficción se mezclan para construir una nueva visión en un marco, la recámara, que funcionaría como el lugar ideal del individuo. Busco retratar a la persona en la mínima expresión de su cotidianidad, perseguir sus estados de ánimo más que la expresión de su personalidad. Así que, bueno, pues estamos viendo. Cuéntanos las historias. Pues es que las historias son infinitas porque entre la manera de cómo se posibilita la fotografía y cómo la gente se pone luego frente a la cámara, porque cabe decir acá que en realidad no hay una dirección, aunque sí hay una dirección sutil, porque hay cierta gente que se intimida un poco frente a la cámara, que es lógico, entonces hay que como guiarlos, pero sutilmente, porque finalmente se trata de retratarlos en su ámbito, y probablemente si hay un lugar preferido para sentarse o ponerse de pie o dar la espalda a la cámara o lo que sea. Entonces hay una leve dirección, digamos. Ese es el poeta. Claro. Claro. Y claro, tenemos también toda clase social confundida. Aquí refleja muy bien, pues, las costumbres. Sí, exactamente. Pues aquí, por ejemplo, las maletas, para ellas significan su vida, porque se la pasan todo el tiempo en viaje, regresando, saliendo, etc. Entonces, pues aquí querían reflejar ellas lo que son. Quisiera agregar que estas imágenes han ganado varios premios, tanto en París como en México, ¿verdad? Sí, en Singapur también. En Singapur. Sí, todo es México, de hecho. Son payasos, claro. Esta foto va a estar integrada en una colección de retratos mundiales en Holanda. Aunque no parece, este chavo es un diseñador de interior. No, sí, 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 no es broma, es real, es diseñador de interior y talentosísimo. Esa es la casa de Hugo Arguelles, no sé si conocen el dramaturgo, donde vive esta persona. Esa es la casa de Hugo Arguelles, no sé si conocen el dramaturgo. Esa es la casa de Hugo Arguelles, no sé si conocen el dramaturgo. Muy bien, muy bien. Pues eso era la... Gracias. Ya no es lo que se agrega.